Negrita negra del alma Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada Llorarás cuando me muera, agua viva y colorada ¡Esa querida! Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada Llorarás cuando me muera, agua viva y colorada En aquella cordillera, te debé dejar un recuerdo En aquella cordillera, te debé dejar un recuerdo Cinco lindas florecillas, en ella estará mi nombre Cinco lindas florecillas, en ella estará mi nombre Mañana mañana me voy a ir, pasado pasado voy a morir Con ese, con ese te quedarás, con ese sonso te quedarás Mañana mañana me voy a ir, pasado pasado voy a morir Con ese, con ese te quedarás, con ese sonso te quedarás ¡Algayay!